Hoy les tengo nuevos detalles de Aquaman y la Liga de la Justicia. Soy Adriana Acevedo-Smith y como James Wan está promocionando su cinta El Conjuro 2, decidió hablar un poco de su siguiente proyecto, la película de Aquaman que estrenará en el 2018. Dijo que una de las cosas que le encanta del mundo de Aquaman son los muy diferentes e interesantes héroes y villanos. Añadió que no revelará cuáles villanos saldrán en la película, pero el puro hecho que dijo villanos en vez de villano confirmó que habrá más de uno en la cinta. Se rumora que los villanos que quizás podríamos ver en la cinta incluyen el mitad hermano de Aquaman, Ocean Master, y Mantanegra, un residente del asilo de Arkham que usa un traje especial para tratar de conquistar Atlantis. James Wan también dijo que otra razón que quiso hacer esta película es por el mundo tan único de Aquaman. Nunca han hecho una película de Aquaman antes porque simplemente no existía la tecnología, y ahora que existe está muy emocionado de realizar ese mundo acuático. Aunque salió por unos 10 segundos en Batman vs. Superman, Aquaman será propiamente introducido en la cinta de La Liga de la Justicia que estrenará el 17 de noviembre del 2017. ¿Qué esperan ver en la cinta de Aquaman? Hablando de La Liga de la Justicia, un actor que está muy emocionado para el proyecto es J.K. Simmons. Como les habíamos comentado antes, él interpretará James Gordon, uno de los mejores aliados de Batman, en el universo cinematográfico de DC. Lo veremos por la primera vez en La Liga de la Justicia del siguiente año, y ahora tenemos una idea de cómo se verá. Hizo el debut del tan famoso bigote del personaje en un festival de cine griego en Los Ángeles. Y aunque el bigote sí es impresionante, lo más impresionante lo vimos en estas fotos que su entrenador del gimnasio publicó un día antes. Como pueden ver, el actor de 61 años se está poniendo muy en forma para la cinta de La Liga de la Justicia ya que él empezará a filmar este mes. Y en otras noticias de la película, el encargado de DC Films, Jeff Jones, aclaró que se llamará La Liga de la Justicia. En otras palabras, parte 1 ya no formará parte del título. ¿Están emocionados de ver a J.K. Simmons en la cinta? Arroba con SilaRex es mi Instagram, así que déjenme saber ahí. También pueden dejar un comentario abajo y los invito a suscribirse si no lo han hecho para más videos de películas como los 7 mejores easter eggs en las películas de DC. Soy Adriana C.B. Smith y nos vemos la próxima. Hagan clic a la izquierda para 7 oportunidades perdidas en Batman vs. Superman y clic a la derecha para enterarse de la nueva película de Harley Quinn.